Música Corrían los años 30 del siglo pasado, cuando era gobernador de Santiago del Estero el doctor Juan Bautista Castro. Pese a que una profunda crisis económica y política afectaba a todo el país, nuestra provincia progresaba, sí es cierto, a costa de un gran endeudamiento. Por aquel tiempo se realizaron grandes obras y, entre otras, el 15 de febrero de 1936, cuando ya concluía el mandato del doctor Castro, inauguró la esbelta estructura del mercado Armonía. Este importantísimo centro comercial fue construido en el mismo predio donde antes, a cielo abierto, funcionaba el antiguo Mercado Santiago. El edificio fue proyectado por el arquitecto húngaro Jorge Calnai, el mismo que diseñó el Teatro Broadway y el Luna Park, entre otras muchas importantes obras de Buenos Aires. Posee una atractiva bóveda paraboidal de 100 metros de largo por 28 de ancho y 17 de altura. A los costados de la misma ubicamos dos naves con techos planos. La construcción es de dos plantas y contiene a 300 puestos internos y 35 locales de comercio con salida al exterior. Durante mucho tiempo el mercado Armonía fue el centro comercial más grande del norte argentino. Fue declarado un monumento histórico provincial y continúa en el presente siendo de gran actividad. En los veredones que rodean al mercado tropezamos con cientos de vendedores ambulantes, de los más variados artículos especialmente prendas de vestir, calzados, ropa deportiva, juguetes y un sinfín de artículos más, la mayoría procedentes del extranjero. Vamos a procurar abrirnos paso en medio de tanta gente y entrar al mercado. En la planta baja encontramos puestos de venta de distintos rubros como panaderías, verdulerías, fruterías, carnicerías, pollerías, venta de chacinados, pescaderías, despensas, pajarerías, herboristerías y las tradicionales casas de comida donde quien no se tienta con unos riquísimos pasteles, tamales, humitas, ensaladas de pata, lengua, la vinagreta o unos descomunales, sándwiches de milanesi. En la planta alta encontraremos locales para la venta de todo tipo de artesanías. Nos ofrecen pescados frescos del río, animales del monte recién cazados, todo esto entreverado con quesos, chipacos, tortillas, el dulce patay, hasta el año 1990 el mercado era administrado por la municipalidad de la capital. Después fue entregado en concesión a la cooperativa Armonía Limitada que integraron los puesteros. Desde entonces se hicieron muchos trabajos de refacción edilicia, se habilitó un amplio salón para recepciones, una enfermería, se instaló una escalera mecánica y hasta una emisora radial en FM que transmite desde la planta alta. El Armonía fue siempre el punto de encuentro de los santiagueños, el lugar apropiado para los saludos, los abrazos, los apretones de mano, los encuentros. Por eso, cuando en la década del 70 los gobernantes de turno intentaron reemplazarlos por ferias barriales y bajo de esa inmensa bóveda construir un shopping o un polideportivo, la negativa popular fue tan fuerte, tan rotunda, que aún el viejo mercado sigue en pie, más vivo que nunca, marcando el pulso de nuestra sociedad.